Y seguimos con nuestra serie que se llama así, Crazy Comparatives. Esos comparativos que nos vuelven locos. This is lesson 5. Y esta es la lección número 5. Cuando estudiamos los comparativos, usualmente los dividimos en dos grupos. Group 1, the ending y R. El grupo número 1 es la terminación E-R. En group 2, more. Y el grupo número 2 es cuando usamos la palabra more. En las lecciones anteriores ya aprendimos a usar la terminación E-R. Así que hoy vamos a aprender cómo usar more. Y esta es la regla. Usamos more con adjetivos que tienen dos o más sílabas. Let's take a look at some examples. Veamos unos cuantos ejemplos. Number 1. Let's compare these two people. Comparemos a estas dos personas usando la palabra handsome. How many syllables does it have? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Let's check. Revisemos. Handsome. Tiene dos sílabas. Entonces, ¿cómo formamos el comparativo? Únicamente agregamos la palabra more. More handsome. Handsome, guapo. More handsome, más guapo. My English teacher is more handsome than my math teacher. Mi maestro de inglés es más guapo que mi maestro de matemáticas. My English teacher is more handsome than my math teacher. Más guapo que. More handsome than. Número 2. Let's compare these two objects. Comparemos estos dos objetos usando la palabra delicious. How many syllables does it have? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Let's check. De-li-shus. Tiene tres sílabas. Entonces, ¿cómo formamos el comparativo? Fácil. Únicamente agregamos la palabra more. Delicious. Delicioso. More delicious. Más delicioso. Creo que la hamburguesa está más deliciosa que la pizza. Creo que la hamburguesa está más deliciosa que la pizza. Más deliciosa que. More delicious than. Número 3. Let's compare these two places. Comparemos a estos dos lugares usando la palabra hospitable. Hmm. How many syllables does it have? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Let's check. Hus-pi-da-ble. Tiene cuatro sílabas. Así que, ¿cómo podemos formar el comparativo? Fácil. Únicamente agregamos la palabra more. Hospitable. Acogedor hospitalario. More hospitable. Más acogedor. Más hospitalario. The Ritz Hotel is more hospitable than the Boston Hotel. El hotel Ritz es más acogedor que el hotel Boston. The Ritz Hotel is more hospitable than the Boston Hotel. Más acogedor que. More hospitable than. And finally, number four. Let's compare these two people. Comparemos a estas dos personas usando la palabra friendly. Hmm. Let's analyze it. Vamos a analizarlo. How many syllables does it have? ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Let's check. Friendly. Tiene dos sílabas. Pero, ¿será que podemos agregar la palabra more? ¿Tú qué dices? Y la respuesta es no. Pero, ¿por qué? Si la regla dice que usamos more con adjetivos que tienen dos o más sílabas. Y friendly tiene dos sílabas. Entonces, ¿por qué no podemos usar more? En la lección anterior aprendimos que si una palabra termina con letra Y, ¿qué tenemos que hacer para formar el comparativo? Paso número uno. Eliminamos la Y. Paso número dos. La sustituimos con una I latina. Y paso número tres. Agregamos la terminación ER. Friendlier. Friendly, amistosa. Friendlier, más amistosa. The new girl is friendlier than Ruth. La chica nueva es más amistosa que Ruth. The new girl is friendlier than Ruth. Más amistosa que. Friendlier than. Y te tengo tarea. Homework. Click en los comentarios que están aquí abajo. Escribe una oración usando cualquiera de los comparativos que aprendimos en esta lección. Y si deseas ver la serie completa, te dejo el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.